Lamentablemente, no se logró esta noche. Te vi entrar como desganada nuevamente. Yo pensé que era por los zapatos, pero siento que un poco estás... No sé si te siento aburrida, cansada, agotada. Mi amor, yo... No, no, no. Milet, dame un segundo. ¿Alguien me puede agarrar el agua? Yo te tengo, yo te tengo. No, porque yo dije que hoy venían con las hormonas revolucionadas. Tú como mujer me puedes entender. Encima, no es solamente el cantando. Yo acepté el cantando porque amo este formato. Se lo dije a Marcelo. Lo hablé con él. Pero me permites darte el veredicto y después me respondes. Te voy a responder muy bien. El principio del canto es escuchar para poder aprender. Bueno. Mucho tenemos que aprender acá. ¿Me va a dejar terminar de hablar? Bueno. Entró desganada. No me gustó porque cuando uno entra a un lugar tiene que entrar con alegría, con ganas. Y la verdad que no, no se sintieron las ganas. Todo muy forzado. No se entendió. No hay dicción. No me gustó. Pero de verdad no me gustó esta vez. O sea, realmente no. No, nunca te gustó. Nunca te gustó nada. La vez pasada te dije que sí me gustó la voz. Señora. Pero esta vez la verdad que no me gustó. A mí tampoco me gustó que cuando estuviesen, estábamos en el pasaje de piso, no me gustó que estuvieras. No. A mí no me gustó eso y hay otra cosa. Hay un video tuyo que se filtró. Bueno. Dame la nota, dame la nota, dame la nota, dame la nota. Me van a permitir hablar porque no... ¿Por eso? Bueno, entonces silencio. Bueno, pero dale, no me manden calla tampoco. Este es mi puntaje. Siempre en el verano, no me la haga imposible aquí. Eh, a ver. Cero. Ok. Cero. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar ahora? Sí, por supuesto. Ok. Yo conté en el principio, todos escucharon. Yo estoy algo exaire, estoy como muy arriba, pero porque vengo de días medio complicados. Vengo de días complicados. Ahora, Milet, te voy a mirar a los ojos porque yo miro a los ojos. A cualquier persona, cantante, sea profesional o no, la puede pispiar en el escenario, todo. Yo siempre dije que yo fui la que tuve menos tiempo de ensayo. No es que tengo tres horas ni cuatro. Mimi, siempre tenés una excusa, todas las semanas tenés una excusa. Pero déjame terminar, porque lo estoy diciendo, ya, Flavio, tú sabes que a ti te entiendo. Yo vi un video de Milet, que cantaba, soy una, qué sé yo qué, soy una yarara, hizo un disparate, dame un segundo. Y yo sé que tú cantas muy lindo, porque hemos compartido momentos, y me encanta como cantas, pero ahí te falló el lo escénico. Déjame terminar. Pero cuando tengas la oportunidad de ser jurado vas a poder calificar. Déjame terminar. Tienes que aprender a aceptarlas en los puntajes. Pero porque tú seas jurado, tú no me puedes tapizando ni diciendo... Bueno, ahí está mi puntaje, gracias, Mimi, no hablo más contigo, gracias. Pero porque tú estás obviando que cantaste como hiciste un desastre en el gozo viral tuyo. Pero Mimi, no tiene nada que ver lo que estás diciendo en este caso. No, no tiene que ver, porque a cualquier persona le puede fallar que... Hoy es jurado, hoy es jurado y te está puntuando a vos, cuando vos lo seas vas a poder puntuar. Yo la respeto, la respeto, pero cualquier persona, sea cantante profesional o no, la puede pifiar. Y David Bisbaldo... Bueno, pero la pifiaste desde que entraste hasta que saliste, Mimi. Pero desde que no, porque no me dieron tiempo nunca. Pero la venís pifiando hace rato. Pero no me dieron tiempo nunca. Tenés que hacerte cargo. A mí me mandaron en pelotas aquí a cantar un tema, un día. No importa, aceptaste un trabajo, me dejaste hablar, me dejaste hablar. Sí. Entraste a un reality, aceptaste tu trabajo. Sí. Tu obligación de acá en más es ocuparte toda la semana de progresar. ¿Y tú crees que yo no lo hago y lo intento? Y evidentemente que no, porque todo te está saliendo mal. Bueno, me está saliendo mal. Bueno, algunas más cumbitas me están tirando por aquí, no sé quién. Pero señores... Pero ¿de qué estás hablando? No, no, no. Acá no hay nadie que te tire mala onda. No, no, pero no fue literal lo que dije, pero estoy diciendo, yo intento hacer lo que puedo. Ahora, si no sirvo y no soy funcional, al programa, bueno, ya está. No, no, no. Porque todo mal, todo mal. Pero también haganse cargo, y le estoy hablando a Milet, de que Milet, también, que me puso un cero, hizo un disparate en certamen en el que haya estado. Y yo te puse un uno porque fui benévolo. Por ahí, bueno, porque si no te tendría que haber puesto menos nota. Entonces, pónganme cero todo, si ya está, señores. Yo no tengo mucha paciencia hoy. Chicos. Y también entiéndanme, y entiéndanme mi momento en el que yo estoy y me siento. Porque ustedes también tienen que serme empáticos. Lo dije de entrada. Yo siento que al resto del jurado le estás como siendo más contemplativa, pero lo de Milet, ¿te duele desde otro lugar o te enoja desde otro lugar? Porque, no, hemos compartido y nunca... ¿Qué te duele, Mimi, si no pierdes la oportunidad cada vez que te ponen el micro de hablar mal de mí? ¿Qué te duele? ¿Cuándo hablé mal de ti? No, pero me sorprende que digas que te duele algo cuando cada vez que te ponen el micrófono no pierdes la oportunidad de despotricar gratuitamente. Así que aprende a aceptar las críticas. La persona para aprender tiene que aprender... ¿Sabes cómo tú me desposicaste en el verano? Cuando hables... Me hiciste el verano imposible. ¡No! Ya basta. Así no se puede hablar. ¿Qué pasó? No, no se puede hablar. Qué agotador. Porque tú eres actriz y metes mucho. Que se tome un té de tilo. Ya basta. Basta, Milet. Basta. Era familia, ¿no? Basta. Está Mica por aquí, grande ninguna. Basta, Mimi. Mimi, cortala. Ya está. Que no me busques porque me muestra. Bueno, ya está, mi amor. Ya está. Cantaste mal. Hacete cargo de que cantaste mal. Está bien. Me hago cargo. Pero no me gusta tampoco que me estén diciendo cualquier cosa. Y alguien que cantó, que tiene un costo viral, que cantó horrible. Bueno. Bueno. Menos mal que mi último día. Porque se picó fuerte acá. Tremendo. Te sacamos todos los trapitos al sol. Vamos a ver un cero. Después de Milet va un punto que lleva Mimi con Esteban Verdeni. Vamos a ver qué tiene para decir Marcelo Polino. Buenas noches, participantes. Ha habido buenas noches y no ha sido esta para vos. Te amo. Escuchame, a mí me gusta la Mimi divertida.